Muy bien, bienvenidos sean todos este día tan especial, por favor pasen todos los que nos visitan a tomar su respectivo asiento, gracias Gracias, gracias, ahí ya no hay nadie más Ya no hay nadie más, ya no hay nadie más, más nadie Bueno, perfecta, sin nada, un civil A partir de hoy, ya se certificaron Esta iba a clasificarlo La protección de la Comunidad A partir de hoy A partir de hoy Depende es perfecto entonces estamos en comunicación voy entonces ahora sí no él no ahora que no héctor no sabe nada de voces la canción si no estás y te vas y ya no estás ya no estás hasta la pista le puede poner eso no tiene no tiene no tiene alergia verdad sí 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 y de verdad y los demás blanca y paul ay dios mío a ver si bien más de allá aunque los dos está para escuchar escucha ay 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 al mundito qué pasó papayito sí 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 no creo que Venga, rica Ok Una, dos ¿Cuál canción quieren? ¿Ya no estás? Sí Me da mucha vergüenza porque están todos aquí A ver, entonces piden el tono Todo es tan distinto desde que no estás Ha cambiado todo, ya nada es igual Mi forma de ser también cambió sin ti ¿Qué me queda ahora si no estás aquí? Desde que no estás me he sentido mal Para mí eras toda mi felicidad Todo alrededor me hace recordar Cuando estabas tú pero ya no estás Procuro evitarlo pero pienso en ti No puedo aceptar que no estés a ti Así canto yo también Guay Entonces, eso les toca a ustedes esperarse Mira, o sea, se van a someter a unos jueces duros A unos jueces ¿A unos jueces qué? Que no podemos ni comprar A unos jueces boom ¿Cómo? A unos jueces boom A unos jueces boom Pensé que decían que esa voz esperaba No, no, no Que ustedes tienen que enfrentarse a esas voces Ajá Ajá Vaya Entonces ¿Qué falta que venga? Nadie Necesitamos un paquito ahí Ah, este Sugar Sugar Un manquito papá Hoy sí trajiste aquí alto Mira, ahora sí el alto Mira No vayas ahí a traer la silla roja ahora Vaya Entonces vamos a dar inicio Armando Siente todas las luces Por favor papá Está muy oscuro aquí Se mira oscuro Claro Y vamos a traer la lámpara ¿Qué ya? Ay, la lámpara Ajá La lámpara Sugar Trajiste la Stanley también Ajá Stanley A ver quién te recuerda de Stanley Rapidito Dice ajá Ajá Todas Ahí también detrás Eso se llama aquí por las luces Sí La marca Vaya, hoy sí Vaya Entonces Bienvenidos sean todos A este Mega Boom Evento Así Mega Boom Ah Mírame Ah, qué bonito Es que mira el grande audífono No le escuché No, pero ese Esa era Esa era Vaya Este Ah, de la casa Verán que hay aquellas que están ahí Ajá Están chivas también Vaya Este No, creo que estamos bien ahorita Vaya Entonces Ahora sí Vamos a comenzar Por el comienzo Vamos a comenzar por el inicio Vamos a presentar por favor Aquí a los jueces Tenemos desde México Traído hasta El Salvador Especialmente por este evento A nada más y nada menos Que A Héctor Cómez Ex-interante del grupo Lince 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 de México De De Puerto Vallarta De Puerto Vallarta Ok Desde México Héctor Cómez Siguiente juez por acá Desde El Salvador San Salvador Desde el Parque Libertad ¿Dónde es que pone a bailar usted Yajaira? ¿Cómo es? En el Parque Libertad Sí, ahí bailo Desde el Parque Libertad Desde la mera capital De San Salvador Yajaira Y Tenemos A continuación Desde El Mango Ahí traba Ahí vive Sí En El Mango Vaya Desde El Mango Acá a la parte De Las Delicias Traída Desde allá Hasta acá Por El Viajero Nada más y nada menos Los que Jocelyn La juez Más dura Que van a tener Dice Y Desde Lourdes Colón Para todo El Salvador Y de Arondo Tenemos A Azuge Vaya Y desde Las Chabaleras De La Delicia A todos los que van a cantar Yo no me echaría Yo no me echaría Yo no voy a ir Barreña Y a Pior Todavía Y a Pior Si supiera Que voy más fina ¿De dónde? De los Arenales Ah De los Arenales Donde nació La Selecta De Playa Ah Si Mira Si vos pones tu cara así Y salís así Pero que da vuelta A todas las caras Porque te lo llantas Anda ya ¿Dónde? ¿Dónde? Ah 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 Si La Grande Llanta Si por poquito No pone el orden De la película Ajá Es que Pues ahí hay más grandes Que eso Pero eso es peligroso Imagino si vas corriendo Caminando Algo Y te trabaja en algo Un huele Es una idea que bueno Imagínate llegar a la madera Y se rienta Como una bicha Ascila Ah Es cierto Con Nayeli Como una chica tranquila Ah Sana No, no, no No pasa eso No pasa nada Vaya Entonces Yo creo que Quiero ver ¿Quién falta? La mexicana La ¿Qué más? La La Gladie Gladie Ah no Ahí está la Gladie Ya Ya le di falta ¿No? Vale Entonces vamos a ver Cuántos participantes tenemos Ah no No se están cambiando Vale Tenemos participantes Uno con Armando Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 y le van a entrar a ustedes Mario y Paul como participación o le quieren entrar le quieren entrar o participar y vos Paul ay yo estaba un puntito ay que lindo ay que lindo el amor vaya entonces Marica es que se acuerdan que el mismo día nos pusimos lo mismo si es cierto camarón dígale no está bien es un look se llama la pantera rosa no está bien no está bien no está bien nomás que si la pantera rosa pues es por la marca hija no está velado por qué me lo están tratando mal a él nano por qué por qué no no ya tiene que ver si es así a él mi amor no sea mi amor mi vida por qué te tratan así mi querido te ves como yo cumplí 15 años hay de veras 15 años hay que ponerle donos miren cuando llegué allá la coca me dio una gran acabada por qué por los colores por los colores yo le dije a american a estados unidos y a la gente le dije yo una camisa blanca no pasa es que lo que pasa es que yo este es rozado este es rozado solo unos zapatos pero es que lo más es que el pantalón que tiene una camisa así de bonita en combinado en combinado vaya entonces vamos a comenzar nanny por favor tome asiento escuela no pasa no pasa no pasa no pasa es que aquí va es seco ah ok de todas esas las de rojo las que me encanta ah de las rojas oh mi amor se manda un beso al salario es el de rojo no té un beso mira 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 20 23 no ya no se perdió la Vaya, vamos a comenzar con los jueces, van a modelar los jueces también, van a entrar desde allá para acá, así que todo el que va a modelar para afuera, por favor, y vamos a entrar, modelaje, sí, modelaje, vaya. Vamos a presentar uno por uno, de lo que quieran, Estela, modeles también, Cuquita, ustedes también son modeles, hija, Pollo, corre también, usted, Paúl, Mario, vaya a modelar también, hombre, Carlos, usted quiere modelar también, modelar, sí, pase para allá, hombre, va a entrar modelando, aquí camina y vea su sillita, Sandra, Cassandra, ¿modelaron? No, ¿por qué? Pues, ay, Dios, este, usted, Jacqueline, modelar, 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 pásenle, 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 esta es la pista de modelaje, vaya, entonces, di, 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 zapato, ya, esa es, va, chico.